La Brujería La Brujería La Brujería La Brujería Ten cuidado con la hechicería Si no te apartas de la brujería En el lago de fuego estás Ser brujo es ser importante En este mundo perdido Se anuncian hoy por la prensa La radio y televisión Pero lo que no permite Es hablar de Jesucristo Se ofrece en gran solución Al hombre para el amor Suertes en las loterías Los caballos y los gallos Como fumar el tabaco Amarrar a las mujeres Si sigues metido en eso Al infierno llegarás La Brujería La Brujería Ten cuidado con la hechicería Si no te apartas de la brujería En el lago de fuego estarás La Brujería La Brujería Ten cuidado con la hechicería Si no te apartas de la brujería En el lago de fuego estarás Hoy operan con las manos Con espíritus de muertos Meten sapo en la barriga Y hasta matan a la gente Vuelven locos endemoniados Provocan también divorcios Prostituyen las mujeres Se convierten en mendigos Si tan solo por envidia Incitan al adulterio Fornicación borracheras Mira bien por donde vas Si vas al espiritista El diablo te llevará La Brujería La Brujería Ten cuidado con la hechicería Si no te apartas de la brujería En el lago de fuego estarás Eternamente a ti cantaré Y mientras que viva gloria y alabanza Solo a ti daré Tú me cautivaste Con tu gran amor Y a ti solamente mi alma se deleita Mi rey, mi señor Porque en tu presencia Yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza Solo a ti daré Cuando en este mundo Bajabas sin paz Tú me diste vida Me diste consuelo Me diste un hogar Por eso te canto Con el corazón Y con mi alabanza Y agradecimiento Va mi adoración Porque en tu presencia Yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza Solo a ti daré Tú me hiciste libre Pero tú yo soy Toda mi existencia a ti Yo he rendido por tu gran amor Y en tu santuario Siempre viviré Para contemplarte Y así adorarte Jesús mi señor Porque en tu presencia Yo estaré confiado Y mientras que viva gloria y alabanza Solo a ti daré ¡Suscríbete! 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 Me voy rumbo a la campaña, caminito de mi Dios Cantando mis alabanzas al que me dio su perdón Le daré mi adoración al que me trajo a su luz Si quieres salvar tu alma solo pídele a Jesús Señor misericordioso, santo, santo eres Jesús Hoy a tu pueblo te alaban los milagros de la cruz Viene a buscar bendiciones, viene a ver brillar la luz Satanás se manifiesta cuando nombran a Jesús Satanás se manifiesta cuando nombran a Jesús Música Allí verán maravillas que encienden de lo alto A perdonar los pecados un Jesús Espíritu Santo Él te da la vida eterna, su amor y la libertad En la verdad y el camino cree en Él y te salvará Tempranito a la campaña a escuchar predicación Luego a escuchar testimonios los milagros de mi Dios Campañero, compañero, compañero, del amor Del amor de Jesucristo soy campañero, mi Dios Campañero, compañero, compañero del amor Del amor de Jesucristo soy campañero, mi Dios Y me dicen compañero Porque voy de campaña en campaña Llevando el mensaje de que Jesús es el Señor En ningún otro hay salvación Jesús dijo yo soy el camino Y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Y nadie viene al Padre Dame Dios por el río Donde dividen las aguas Cúbreme con tu poder Divino para alcanzar La gloria de tus riquezas Que son tus santas palabras Llévame Dios por el río Donde dividen las aguas Quiero cruzar de tu mano Este río Padre amado Haz que lluevan bendiciones Ahí cuando esté cruzando Para que inspire mi canto Como lo estás inspirando Quiero cruzar de tu mano Este río Padre amado Cuando dividan el río Las aguas que van pasando Quiero que pase mi voz Para irte glorificando Para irte glorificando Cuando dividan el río Cuando dividan el río Las aguas que van pasando Cúbreme con tu poder Cúbreme con tu poder Cuando el río voy cruzando Para poder alabar Para poder alabar A tu nombre Padre amado Y cuando esté a la otra orilla Sentirme con tu poder Sentirme ya liberado Cúbreme con tu poder Cuando el río voy cruzando Cúbreme con tu poder Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Palme en las manos todos, con mucha alegría a todos Palme en las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Yo quiero sentir de Cristo su poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Atrampen a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir de Cristo su poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Atrampen a mi lado y me ayuden a vencer Siento ya de Cristo el poder Siento ya el Espíritu Santo Siento ya que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayuden a vencer Siento ya de Cristo el poder Siento ya el Espíritu Santo Siento ya que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir de Cristo su poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir de Cristo su poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado y me ayuden a vencer Siento ya de Cristo el poder Siento ya el Espíritu Santo Siento ya que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayuden a vencer Siento ya de Cristo el poder 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 Hoy hasta el recuerdo me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y del mal descendí Yo estuve en peligro de perder mi vida También mi familia casi la perdí No sé cómo pude ser tan insensato Que un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias, oh mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canto, gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Hoy le doy las gracias, oh mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canto, gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor La gente toda comenta, el mundo se va a acabar Que no pasará el noventa sin que haya guerra mundial La gente toda comenta, el mundo se va a acabar Que no pasará el noventa sin que haya guerra mundial Yo no me voy a quedar, yo me voy pa' otro planeta A gozarme con mi Cristo cuando suene la trompeta Yo no me voy a quedar, yo me voy pa' otro planeta A gozarme con mi Cristo cuando suene la trompeta No es mentira, eso es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, eso es verdad, la Biblia dice que esto es así La profecía se cumplirá, la Biblia dice que esto es así No es mentira, eso es verdad, la Biblia dice que esto es así Habrá rumores de guerra, el sol se oscurecerá La luna se pondrá roja y el anticristo vendrá Habrá rumores de guerra, el sol se oscurecerá La luna se pondrá roja y el anticristo vendrá Yo no lo voy a esperar, yo me voy pa' otro planeta A gozarme con mi Cristo cuando suene la trompeta Yo no lo voy a esperar, yo me voy pa' otro planeta A gozarme con mi Cristo cuando suene la trompeta No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así La profecía se cumplirá, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así No es mentira, esto es verdad, la Biblia dice que esto es así Debes saber que vendrá tu castigo Por todo lo que tú hiciste, tus pecados cometidos Ese día que Cristo venga Como ladrón en la noche vendrá Y su pueblo será arrebatado En las nubes al rey le verá El castigo que espera el Inigo Es un lago de fuego eterno También tú irás si tú no te arrepientes ¿Dónde será ahí tu lloro? ¿De ahí tu brujer de dientes? Si tú piensas que el vivir sin Cristo En este mundo todo es bonito Debes saber que vendrá tu castigo Por todo lo que tú hiciste, tus pecados cometidos Ese día que Cristo venga Como ladrón en la noche vendrá Y su pueblo será arrebatado En las nubes al rey le verá Y su pueblo será arrebatado En las nubes al rey le verá Y su pueblo será arrebatado En las nubes al rey le verá Y su pueblo será arrebatado En Jesús En Jesús Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él virtió Hay salud, salud Sin igual salud En Jesús Y él murió Hay salud, salud Sin igual salud, en la sangre que él virtió En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Yo tengo a un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo a un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán Y estos montes se moverán, más con su santo espíritu Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que virtió No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú